La República Dominicana es conocida por sus playas, por su naturaleza y sobre todo por su gente. Pero algo por lo que también es conocido a nivel mundial es por su resort, todo incluido. Y en este video te vamos a mostrar uno de los all inclusive más económicos que puedes conseguir y más baratos que puedes conseguir aquí en la República Dominicana. Y vamos a estar aquí cuatro días, tres noches y llegamos ayer a eso de las dos de la tarde. Aquí ya estamos entrando al buffet principal. ¿Dónde os sentamos mi mamón? Aquí, un poquito. Ok, llegamos con mucha hambre, ya son como las dos de la tarde más o menos, dos y media ya. Y pues nada, vamos a almorzar y vamos a empezar a explorar este todo incluido aquí en Valladie. ¿Coge dos platos de una vez? Ah, pues sí. Ella coge dos platos de una vez. Un chiquito para las ensaladas. Ajá. Ya, ¿calmaste el hambre? En proceso. ¿Qué te serviste tú ahí hoy? Una roja, bichuela, pescado y pollo. Caribeña. Mira, ensaladita por aquí. Pollito a la plancha, chuleta y jamoncito con berenjenas. Bueno, aquí ya vamos para la habitación. Chequen qué puentecita tan bonita tiene ese hotel a la nitrada. Y chequen, chequen los edificios, están bien bonitos. El mar está a menos de una cuadra, está prácticamente ahí al lado. Y este es el edificio que nos va a tocar a nosotros. El número tres. Vamos para allá, mira. Cuadritos. Por aquí tienen una decoración muy bonita. Alucido al mar, fresquecito. Limpio, huele a limpio, ¿verdad? Con elevador. Ah, con elevador. Va a subir un piso, mi amor, en serio. Sí, porque tenemos maleta y después lo podemos bajar. Y bienvenidos a nuestra habitación. La habitación que nos dieron en este hotel, Guadalá. Y lo primero que encontramos por aquí es un closet que tenemos aquí las pertenencias de nosotros. Y también tiene una caja de seguridad para aquellos que les gusten tener sus pertenencias en caja de seguridad. Y vengan por acá para que conozcan. Aquí está la cama. La probamos ya mismito, pero mientras tanto les enseño que tiene televisor, pantalla plana. Una mesita para poner algo. El aire que no puede faltar, que está súper bueno, se siente súper frío. Una neverita para poner cositas a enfriar. Vamos a ver si tiene algo. Mira, tiene dos botellitas de agua. Y obviamente no puede faltar el baño. Con secador. Tiene videl. Esto es raro encontrar hoy en día en un hotel un videl. Obviamente es bañera, shampoo y jabón. Eso es lo que hay aquí. Mencioné lo del secador. Tiene un secador también. Vamos a ver si funciona. Vengan por acá. Vamos a ver si la cama está buena. Un 6 por ahí de 10. Pero está buena. Está buena. Y tenemos balcón. Caramba, está lloviendo. Pero parece que anteriormente se veía el mar. Ahora están construyendo otro espacio del hotel. Así que nos quedamos viendo las habitaciones de frente. Y esa es toda la habitación. Día 2 y ya estamos por aquí en el desayuno. Tiene una amplia variedad para que tú escojas. Desde fruta, yogures, cereales. También hay todo tipo de huevos como tú los quieras. Te los preparan como tú quieras. Los omelettes. También tienen huevos cocidos. Tienen varias delicias de aquí de República Dominicana. Como es el salami frito que es muy tradicional. Tienen puré de papa. Lo que no veo hoy es mangú. Pero me imagino que los días siguientes más que varían el menú. Y de verdad que es súper variado como hijo Mateo. Delicioso. Está bueno el buffet. Y por el costo, excelente. Y este hotel tiene 3 piscinas de agua salada con vista al mar. Una de agua dulce que pueden ver aquí atrás. Un jacuzzi. Un deck que pueden ingresar al mar abierto. Y también tiene 2 zonas de solarium que tienen sillas para acostarse. Y también sombrillas que pueden taparte un poco del sol. Y la arena como si estuvieras en la playa, literal. Y el link de reserva te lo vamos a compartir acá abajo en la descripción. Por si todo lo que estás viendo te gusta. Y te antojas de visitar uno de los resort all inclusive. Más barato de la República Dominicana. Tengas el link y tengas el mejor precio. Te vamos a compartir el link de una de las plataformas favoritas. Que nosotros utilizamos para buquear los hoteles. Que te dice en qué plataforma está mucho más económico. Si Booking, si TripAdvisor, si O3.com. Así que aquí ya sabes que te lo compartimos en la descripción. Y si es primera vez viendo uno de nuestros videos. Nosotros somos Genesis y Mateo. Ella boricua. Y el colombiano. Y te compartimos información. Ahora mismo de la República Dominicana. De Colombia. De algunos destinos asiáticos y europeos. Y obviamente esperamos poderle compartir de todo el mundo. Y por eso te pedimos ayuda. Suscríbete a nuestro canal. Dale like. Y ahora te vamos a hablar de la oferta que tiene este todo incluido. Vamos a empezar con el buffet. Tiene un buffet que varía según el día. Mexicano, americano, dominicano. Encuentras muchas variedades para tu almuerzo. Para tu cena. Y si tienen chance de venir aquí un miércoles. Los miércoles hacen ¿qué mi amor? Buffet mexicano. Súper rico en allá. Así es. Noche mexicana con música, decoración y comida. Al igual tiene otro restaurante que es a la carta con reserva. Y tiene un restaurante adicional que es de sushi. Pero ese no está incluido en el precio. Y como ustedes saben a nosotros nos encanta el sushi. Así que vamos a ver si más adelante con el video vamos a visitar este restaurante. También tiene una barra libre que abre desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Súper cerca de todas las piscinas. Para que puedas tomar lo que tú quieras. Los cócteles son deliciosos. También tienen una máquina de café muy rico. Bueno y uno de los cócteles que te recomiendo probar es el cóctel de aquí de la casa. Se llama Paya Ibe. El local de aquí como tal del pueblo. Y tiene licor de menta, jugo de naranja, jugo de piña y ron blanco. Así que salud. Y para esos que les gusta estar siempre en la piscina, siempre en el agua. Tienen una barra de snacks también. Donde vas a encontrar hamburguesas, pizzas y adicional hot dogs también. Bueno y el hotel tiene farmacia. Tiene médico 24 horas. Aquí nos vinimos a mirar la farmacia pero hoy está como cerrada. Tiene también un cajero electrónico. Venden como ropas y cositas de playa como tal. Sombreros, trajes de baño, bloqueador solar. Que bueno se ve como bien completo. Por allá se ven como algunos snacks. Bueno y hoy es noche de cenar en el restaurante a la carta por reservación. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se llama como mi santo padre. ¿Qué es? Sí, santo. ¿Qué es? Puerto Rico y Colombia. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Bueno mi gente, y las opciones que están incluidas son esta primera página nada más. Que tienen sancocho, ensalada César de pollo, ensalada de tomate, fettuccini, pollo guisado, calamar a la plancha, filete de pescado, pechuga de pollo, filete a la ternera, filete de ternera, perdón. Tienen algunos postres y ya por acá por este lado que tiene como parrillada de mar y tierra, cortes de carne, pescado fresco. Esto sí es adicional, pues le tocaría a uno pagarlo si uno lo quiere pedir algo de esto. Y básicamente este es el menú, el restaurante se llama Alma. Por aquí está el pochito dominicano, tiene verduras, como nosotros le decimos, papa, higieneo, carne, caldo, zanahoria. Se ve súper bueno. Vamos a ver si sabe bueno. Bueno, yo de entrada sí me fui un poquito más laico con una ensaladita César. Vamos a probarla a ver qué tal está por aquí. Está fresquita. Esa salsa César, nunca la había probado así. Ahora prueba ahí. Riquísimo. Wow. Ese zancocho se parece a zancocho de mi país. Zancocho de res. Zancocho costilla. Yo de fuerte por aquí me pedí una ternera que se ve deliciosa con una ensaladita por encima. Hay unos vegetales. Chequen qué belleza. Miren este arrocito, maíz también. ¿Y tú qué te pediste mi amor? Pollo al guisado, babichuelas, tostones, arroz, con unos vegetales que tienen brócoli, col flor y maíz. Eso sí, ese plato tuyo sí está bien dominicano, ¿verdad? Eso es así, bien dominicano. Dame un tostóncito de eso, mi amor. Y de postre por aquí, chiskei de maracuyá, chinola, parcha y Mateo por allá se pidió una ensalada de frutas, así que hoy la lechona soy yo. Hoy, hoy nada más. Siempre. Delicioso, estuvo delicioso. Antes de que lo diga, estuvo súper rico, recomendado. ¿Cómo te parece a ti? A mí me gustó muchísimo también la ternera, la salsa que tenía la de chimichurri, de verdad que estaba bien rica. Bueno, sí, de verdad que vale la pena hacer la reserva. Creo que este restaurante no lo abren ni los lunes ni los miércoles, así que lo que son martes, jueves, viernes, sábado y domingo, si está abierto, para que tengan en cuenta si van a reservar el hotel, pues ya saben que lunes y miércoles no va a estar abierto el restaurante. Nuevo día por aquí en el Guadalajara, y una de las cosas que puedes hacer si visitas este todo incluido, es visitar una de las playas más bonitas de la República Dominicana, que se llama Playa Dominicos. En este momento ya vamos para allá, porque el hotel como tal tiene unas guaguas que te llevan, cada 30 minutos salen. Bueno, aquí nos dejó la guaguita del hotel como tal, y al parecer esto también es como la zona de parking para las personas que vienen en carro, los que no son turistas ni viajeros como nosotros, yo creo que pueden parquear aquí. Por aquí buscamos donde hacernos, esta playa es muy conocida por un faro que tiene a rayas, y este faro es de uno de los hoteles, ya mismo se los vamos a mostrar, queda por aquí atrás. Bueno, en este momento, en esta temporada, hay como un poquito de sargazo. Me dice Génesis que últimamente el sargazo está demorando en irse, porque la temporada empieza más o menos desde finales de mayo o finales de junio, hasta los primeros días de septiembre. En este momento estamos a plena mitad de septiembre como tal, y ya juguemos solo un ratico, vamos a caminar un momentico la playa para mostrárselas un poquito, y después darnos un chapuzón en el agüita, que ya está haciendo como calorcito para eso. Bueno, y por acá en toda la playa tienen distintas tiendas, distintos gift shops, aquí pueden comprar flotadores, sombreros, nos han dicho todo lo que ustedes imaginen para pasar un rato bien agradable como tal en esa playa. Y pues la playa Dominicos tiene áreas aparentemente privadas, pero uno sí puede caminar, lo que no puede es ingresar a los hoteles, por eso es privada alguna área, porque hay hoteles ahí que ofrecen el servicio directo a la playa Dominicos. Bueno mi gente, ese que ven allá es el famoso faro de esta playa, de verdad que es bien hermoso, lo tienen bien cuidado. Y qué pena que tenga tantos sargazos, está siempre con bastante sargazo en el agua, en la orilla, pero nada, el agua no deja de ser deliciosa, no deja de ser cristalina. Vamos a arrancar aquí un ratito y ya vamos para el hotel más tardecito. Tenemos una nueva suscriptora que nos vio ayer aquí en el hotel grabando y nos buscó, no sé cómo encontró el canal, pero nos logró buscar. Y ella se llama Jován y es de Santo Domingo. Un saludo ahí a la cámara. Y otra de las cosas que puedes hacer aquí estando en este hotel todo incluido es visitar la Isla Saona. De hecho nosotros vinimos aquí como tal a Valle AIB para visitar la Isla Saona, aunque la puedes visitar desde Punta Cana, desde Santo Domingo. Hay tours que vienen todo incluido, pero bueno, nosotros estamos aquí un poquito más cerquita, son como 10 o 20 dólares más barato que desde Santo Domingo. Nosotros hicimos un paquete que vale 63 dólares por persona, que también te lo vamos a compartir aquí en la descripción. Pues si te interesa reservar, ya sabes que toda la información está en la descripción. Y este hotel al igual tiene aeróbicos, tiene yoga, tiene shows de baile, también tiene rumba, terapia. Y también tiene la opción de spa, puedes darte masajes aquí también al aire libre, también tienes lo que son las trencitas que son muy conocidas acá, te las puedes hacer completas, una parte. Eso sí, varían los precios entre los 40 y 60 dólares hacia arriba para que tengas presente ese presupuesto si te lo quieres hacer acá. Bueno, mi amor, y ahora la pregunta, ¿valió la pena y vale la pena uno de los resort o hotel todo incluido más barato de la República Dominicana? Pues yo creo que sí vale la pena, porque realmente lo que uno paga va contra la calidad del servicio acá, porque obviamente es económico y tiene buffet, incluye bastantes cositas ahí, la comida no es la mejor calidad, pero tampoco es la más económica. Bueno, a mí me parece que tú eres un poquito muy exigente, a mí la comida me pareció excelente, o sea, a mí no me salió ningún plato malo, todos los tracos también eran riquísimos, por ahí probamos varios cocteles, probamos el amaretto, la piña colada, el café también. Bueno, eso sí, el café del desayuno no es tan bueno, pero ellos tienen en el bar una maquinita de café, que ese café sí es espresso. Ese sí está bien rico, café dominicano de Santo Domingo, y en general, o sea, puede que no tenga tanta variedad de restaurantes, porque pues solamente tiene un buffet y un restaurante, y el otro que no está incluido, que es el de sushi, pero siempre varían, siempre encuentran algo diferente que comer todas las noches, al almuerzo, y me parece que sí vale la pena, y realmente pagamos 80 dólares por los dos, eso quiere decir, si vienes con tu pareja, pagas 40 y 40 dólares, eso fue lo que pagamos en este, todo incluido, de verdad que es muy barato, e inclusive estábamos viendo una fecha para los meses de octubre aproximadamente, me imagino que es una temporada más fría aquí en la República Dominicana, y había noches de 60 dólares, de 60 dólares por dos personas, eso estaba de locos, imagínate, puedes inclusive obtener esto mucho más barato de lo que nosotros lo hicimos. Y si vienes de bajo presupuesto, ya sabes que esta es una opción, y hay alrededor de la República Dominicana, hay tres si no me equivoco, en diferentes áreas, son los dos All You Can Eat, todo incluido, que es este que está en Bahía de Ibe, y hay otro en Bávaro, en Punta Cana y Bávaro. No, en Bávaro es todo incluido, y en Punta Cana hay uno con desayuno incluido. Y gracias por quedarse hasta el final de este video, bueno, estamos en la meta de irnos a viajar a tiempo completo, para seguir mostrándoles todas nuestras experiencias de viajes, haciéndoles resumen comprensivos, guías de viaje, y obviamente contándoles nuestro día a día, las historias que vivimos en cada país que visitamos, así que nos ayuda mucho si te suscribes al canal, activas las notificaciones, para que no te esperas ninguno de esos videos que vamos a estar sacando, vamos a estar aquí en la República Dominicana por otros aproximadamente 15 días más, ya llevamos como 15, en total van a ser 28 días. Por favor, déjanos saber en los comentarios qué destinos quieres que nosotros visitemos, tanto en la República Dominicana como en otros destinos, para nosotros saber y verla, crearle contenido de esos países futuros. Y por hoy lo dejamos en este video, porque tenemos un viajecito de más de 6 horas en bus, ¿Cómo decimos mi amor? Y nos vemos en algún destino del mundo o de RD. Antes de irnos, obviamente teníamos que aprovechar el buffet del hotel como tal. Este hotel, si cuando tú hagas el check out, puedes quedarte hasta las 4 de la tarde, inclusive disfrutando todas las instalaciones, la piscina, el mar. Y la comida. Y la comida. Sí, sí. Gracias.